hch felicita a todos los cumpleaños de este día feliz cumpleaños para noe daniel garay que hoy está arribando sus 23 años de vida les saluda a toda su familia y amigos quienes desean que dios le bendiga grandemente y que siempre lo llene de mucha salud y sabiduría muchas felicidades desde que naciste es la vida me cambió por completo me has enseñado tantas cosas laia fiorella a querer amar sin condiciones contigo nunca hay días tristes simplemente no existen happy birthday que dios te bendiga grandemente ya son tres añitos juntos de parte de tu papi juan carlos amaya muchas felicidades para angelic y el villafranca que hoy está arribando sus 15 añitos de vida les saludan sus padres abuelos tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños hasta la colonia el progreso queremos felicitar a gaby lópez que hoy está tirando la casa por la ventana les saluda su esposo hijos y toda su familia quienes le desean lo mejor de parte de su mami sandra pineda queremos felicitar a cd hernández que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños hoy está de fiesta la princesa de la casa aitana y samar márquez deseamos que dios la siga bendiciendo grandemente que la pase de lo mejor al lado de sus padres y todos sus seres queridos feliz cinco añitos para el éster gabriel colindres deseamos que dios le bendiga hoy mañana y siempre que la pase de lo mejor hoy es un día muy especial porque la princesita de la casa lindsey marial garcía está arribando sus dos añitos de vida les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes desean que dios le regale muchos años más de parte de sus padres hermanos y toda su familia queremos felicitar a ermy garcía hernández hasta comayagua deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial un día como hoy nació la princesa de la casa ada valentina llanes les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños hch felicita a todos los cumpleaños de este día hacernos de la tofich saludan sus padres saludan susada saludan sus padres Gracias por ver el video.